¿Y por qué usted se porta bien? Mira, ya ya está, le mira a vos a las faldas de mi amiguita Porque le huele feo eso Ya, ya, ya yo no me copio en la escuela de mi amiguito Porque él es más bruto que yo Ahora sí yo me como toda la comida Porque se nota Así que es mejor que tú me traes hasta porque si tú te vas a meter este Santa Cruz Así es, ¡plam! 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 ¡Es mejor! ¡Es mejor! ¡Plam! ¡No, caras de coco! ¿Cómo tú estás? Ya viene esa peladita a joder Joder, tú estás, tú estás odio a hacer la... ¡Ey, vete rápido de que espante a los renos! ¿Qué es el reno? Tú le das miedo a los renos ¿Qué reno? Tú es asusta ¿Y tu papá no conoce otra guardería? ¿Y por qué tú llegaste tan lejos a la guardería? Ah, porque es que allá afuera una señora se le cayó un dólar ¿Sí? ¡Sí! ¡Ay, pobrecito! ¡Sí! No, pero yo lo tenía pintado y esa señora la caja se iba Esperando de cuándo que esa señora hoy ¿Qué es el reno? ¡Eres una mala niña! ¿Por qué? ¡Eres desgraciada! ¡Sí! 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 Y no te voy a traer regalo para navidad ¿Por qué no? Yo me pongo a vivir bien Tú te portas bien, bien, mal y eres fea ¡Apúntalo! Mira, mira el pichoncito de King Kong Me está cabriendo Espérate, espérate, espérate Eso saque así Y hace pichoncito de King Kong Te le dijeron al niño con Lucimo Lunar ¡Sigue! 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 Tú, tú eres un, un clon de Denivalde con pelo Mira, tú te ves una cosa ¿Tú pediste tu regalo? ¿Ah, sí? Yo hice mi carta desde el año pasado ¿Estás loco desde el año pasado? Sí ¿Y tú no vives con tu mamá, Carlos? ¡Sigue! ¡Sigue! Es que yo no se la pedí a mi mamá ¡Ay! Yo se la pedí a ese maldique ¡Eguay! ¡No, Santa! ¡Ah! ¡A papá Noel! ¿Qué? Mi papá no es nada Si ese es más un duro Yo estoy hablando que que papá Noel y Santa son los mismos ¡Ah! ¿Pues eso que mi papá se pierde para Navidad? En ese caso que tu mamá debe nada ¡Ah! Tú le estás diciendo a mi mamá que mi mamá es Rudolph ¡Ah! No, no, oye, y, 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 mira, ¿por qué mejor no hablemos los regalos? Sí, dale, pues vamos a abrirlo Dale, vamos a abrirlo Pero ya se habla en automático Apenas lo ven los regalos se... ¡Ah! Oye, pues, oye, ¿qué es que tú querías para Navidad? Yo, esto tiene que ser mi súper muñeca que habla, que orina, que hace cupú y, y todo eso, eso tiene que ser Tú lo que quieres es que te playen ¿Qué dijiste tú, pido? Nada, que todo lo que tú deseas tú lo obtienes Yo voy a abrir mi... ¡Ah! En la, en la muñeca se le ha bajado así el palocetito ¡Otra muñeca de trapo que no hace niñez para decir mierda! ¡Ey! No, no diga, no diga palabras sucias yo también sé decir palabras sucias, ¿oíste? ¡Yo sé! ¿Quiere que te diga palabras sucias? ¡Sí! ¡Ah, palabras sucias! ¡Ah! 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 ¡Esto es que es un bate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien alto, vamos! ¡Ey! 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 ¡Bien alto! ¡Ah, ya está, abuelvo! ¡Ah! Yo-yo-yo, Santa Claus, yo te pedía a ti... Una nave pasear hasta que volara alto... Y tú me vas a dejar esa pendeja... ¡ horizon,естоferiorna! ¡ horizon,llanapa! ¿ расí cinta? Yo soy mi chiquito pa' volar cometa... ¿quien es alto? ¡Ey! 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 ¡Hola! Esto tiene que ser mi Barbie divorciada... ¿Tú! Mi Barbie divorciada... ¿Tú Barbie divorcias? ¿Cuál es la diferencia entre una Barbie divorciada y una cazada? Que mi Barbie divorciada viene con caza, muebla y el calo. Ese es que sí es pendejo. ¡Pare, pare! ¡Espérate! ¡Me tocó el Ken divorciado! ¿Tú sabes por qué Barbie se divorció de qué? ¿Por qué? Porque nació plano. ¡No va! ¡Vota eso! ¡Yo me cabía! ¿Tú estás qué? ¿Tú estás callada? ¡Yo voy a chatear a la santa después porque me estás confiando! ¿Tú tienes WhatsApp? ¡Sí! Y santa también, mira, está en línea. ¿Tú qué? ¡Espérate! 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 ¡Poque te sea porque si no es! ¡Ey! 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 ¿Y eso qué? ¡Ey! 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 ¡No me quede diciendo, huevamos! ¡Está bien, yo no te voy a decir más huevamos! Mira, este sí tiene que ser el carro gigante que le pedí. Un carro que tiene... Un carro que tiene... Nosotros somos niños, algún día tenemos que crecer el carro también. ¿Tú no viste que antes eran busitos, después chivas, después te habló a la metro bus? ¡Ah, sí! Y era bonito el metro. ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, que no fue el pastor! Espera, este tiene que ser el carro de seis velocidades, ocho leverzas, cuatro turbos, ok, ok. ¡Ah, sí! ¡Este tiene que ser! ¡Este tiene bastante elucinado! ¡Espérate, espérate! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ele a ese a tanto club! ¡Esa vez que me lo le dan, no! ¡Ah, ya! ¡Está bien! ¡Ese es el montaje de huevos! ¡Ya no vi que es toda esa mañana, por ver! ¡Es un yo-yo! ¡Pero está ahí, oye! ¡Que se lo lleven el pantaje de huevos! ¡No quiero eso! ¡Ey, ché! ¡Ey, yo te dije! ¡Este tiene que ser el montaje de huevos! ¡Este lo voy a meter! ¡Bien, palido! ¡Tú te vas a una cosa! ¡Tú te vas a una cosa! ¡Él le duele su reno, Rudolph! ¿Por qué? Porque es el que va adelante. ¡Ah! Y todos los reno van a caer. ¿Y si tú tumbas ese? ¡Lo tumbas! ¡Ay! ¡Yo sabía! ¡El empato! ¡Vamos con él! ¡Fue! ¡Vamos con él! ¡Dinaco Contreras, papá! ¡El mismo Dinacio Contreras! ¡Con la gente de Alif! ¡Fuerte dolor de cuerpo! ¡Toma, Alif extra fuerte! ¡Dos Alifs son tan fuertes que duran como ocho de otras! ¡Alif de Bayern! ¡Alivio más fuerte por más tiempo! ¡Lleva! ¡Ja, ja, ja! ¡Tío! ¡Manda un piropo ahí rico para su esposa ahí! ¡Algo romántico ahí! ¡Quisiera hacer el trampolín de tus pestañas para hundirme en el hermoso lago de tus ojos! ¡Lleva un tutuí, papá! ¡Eso es un caballero! ¡El caballero es el pirombo, papá! ¡Pirombo para el mercado! ¡Lleva! ¡Ja, ja, ja! ¡Un programa especial buenísimo esta noche! ¡El Volver! ¿Usted se imagina cómo va a ser ese intercambio de regalos entre las comadreres? ¡Ja, ja, ja! Esto estará de ataque. ¡También el amargado de Rutilio con la aclamada Vivi! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dupleta! ¡Y por supuesto, la ricura de la guayabita sobanera con su chombón! ¡Qué lo que es! ¡Y presten mucha atención a la señal porque hoy se va a un teatro en Casa Panamá para celebrar con toda esta Navidad! ¡No se vayan que regresamos con más de los Reyes del Humor! ¡No se vayan que regresamos con más de los Reyes del Humor!